Yeah, Mr. Pelón Favo 3, César Álvarez Los que cruzaron el muro, somos guanacos Somos guanacos, siempre los primeros Multiplicados donde sea, en el mundo entero Es que al amor y los pergados somos los más perros No le temblamos a la muerte ni a ningún culero Es que la muerte pa' nosotros, eso es diversión Después de todos los pijazos, en la guerra no hay admiración Representar a mi bandera, esa es mi misión Haz un librazo por vida en mi corazón Estamos en todos lados, morenos brazos, colocho De pelo listo, parado y por la forma en que hablamos Pueden identificarnos, somos los hácelos todos Los cómelos todos, los vénelos todos Los que te hacemos una casa de cemento de lodo Los que a la hora de pagar, algunos se hacen los locos Salones de la cruza, palabras locas, confusas Los come mango con chile, pelote asado en la tusa Los que perciban la madre, guanacos, hijos de puta Los que del suelo...